hola a todos los amantes del coleccionismo hoy vamos a hablar de todo colección todo colección es una de las web de venta de antigüedades más destacada de españa para mí es la más importante a la hora de vender mis productos online en ella se venden antigüedades arte libros y coleccionismo de forma general es un mercado donde se vende y se compra muchas personas me preguntan qué vendes tú por eso hoy les traigo algo que he vendido se trata de un marco estilo cornucopia es un pequeño marco estilo cornucopia es de papel maché y bueno es para restaurar su medida interior es largo 9,5 9,5 x 8 centímetros medida total de largo 39 centímetros por ancho 26 centímetros y y y y y y y y espero les haya resultado interesante este vídeo si es así pónganme un like si deseas ver más vídeos como éste suscríbase a mi canal y déjenmelo saber en sus comentarios gracias